Ferrari, ahí está, jugándola, Fabricio Díaz con el cepillo, cae en el cepillo Uruguay campeón, Uruguay campeón del mundo, Uruguay campeón del mundo, Uruguay no va Uruguay no va, Uruguay no va, Uruguay no va, Uruguay no va Uruguay carajo, Uruguay carajo no va, Uruguay campeón del mundo, Uruguay campeón del mundo Uruguay campeón del mundo, estos pibes se lo merecían todo, se merecían todo esto y mucho más, se rompieron el harto todo el campeonato, ya eran los italianos, Uruguay campeón claro, porque fue dominador toda la final, todo el campeonato Uruguay ganó su primer mundial sub 20 y seguramente Mascherano estará muy contento de este logro de los charrúas Yo Argentina no la cambio por nada, tiene todo, tiene mi familia, mis amigos, mi barrio, tiene mis costumbres y tiene Uruguay al lado para irse unos días de vacaciones En Uruguay te esperan las mejores vacaciones con los mejores beneficios Preparate, las vacaciones están al lado En esta nueva edición de Pechadas Legendarias disfrutaremos las bromas y gastadas más crueles entre charrúas y argentinos a nivel futbolero ¿Estás buscando una forma de llevar a tu negocio al siguiente nivel? ¿Querés aumentar tu presencia en buscadores y atraer más visitas y ventas a tu sitio web? Entonces Train Content es lo que necesitas En Train Content nos especializamos en la generación de contenido SEO de calidad para que puedas destacarte en los resultados de búsqueda y así atraer más clientes a tu proyecto Fabrinov y su homenaje a los héroes del maracanazo No tenemos idea que es de la vida de este fanático de la lepra rosarina Pero sí podemos decir que tuvo mucho ingenio a la hora de homenajear a los ganadores de la segunda copa celeste usando parches del pez de la Play 2 Señoras y señores Ha llegado el momento Basta el aliento, el griterío Para el equipo local Está repleto El estadio Hermoso Bellísimo ¡Señores! ¡Oh! ¡Segres! ¡O Hay! ¡Segres! ¡Vamos! Gracias a todos. Un fuerte abrazo. Argentina se queda fuera del Mundial 2010 y charrúas parodian publicidad de Coca-Cola. En el Mundial donde nos comemos el chamuyo de Alemania, Coca-Cola lanzó un spot donde hinchas de diferentes nacionalidades intentaban convencer a los habitantes del Esoto, país vecino de Sudáfrica, para que hinchen por alguna selección de Sudamérica. Luego del 4-0 versus los germanos, los charrúas que estaban ya en semis se acordaron de nosotros. Este país se llama Argentina. Su selección quedó fuera del Mundial. El país queda al lado del nuestro. Y hasta allá fuimos. A compartir nuestra manera de celebrar con 40 millones de hinchas disponibles para que los argentinos se enamoren de Uruguay y seamos más alentando. Ahí, en el Mundial. No, 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 no. Soy selección. Ahí, ahí, ahí. ¡Gracias! 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 Me llama usted, no sé si voy, Don Ré Pechajes, quien yo soy. Desde los tiempos de Taringa, los usuarios argentinos picanteándose con ocho arrúas readaptaron la famosa canción que Homero utilizó para vender sus servicios de barredora de nieve. El diario Lé, previo al Mundial 2014, se aprovechó de esta joda. Buen día, Gustavo Camarota, aquí, junto al colega Nipón. Gustavo Camarota, Diario Lé, Buenos Aires, Argentina. Bueno, campeones. 1950, una historia que todos conocemos. Quería preguntarle si se imagina repitiendo y también si vamos a encontrar algún cambio en este Uruguay con respecto a aquel del repechaje. Del último, ¿no? No del anterior, ni del anterior, del anterior. Vino Santa Teresa y ¿cuántas copas tenés? De todas las gastadas, esta es la más tranqui. Directamente en este spot de Vinos Charruas, el que más la ligó fue el fútbol chileno. Uruguay es el país que tiene más copas en el mundo. Y por eso podemos organizar grandes juntadas, porque tenemos copas para 19 invitados. 17 tienen los brasileros y nuestros hermanos argentinos. Son menos. Pero linda reunión igual, ¿eh? Lo de los alemanes es mucho más tranquilo. Son siete. Italia, Francia. Bueno, lo de España ya es íntimo, ¿verdad? Por eso, juntémonos y celebremos que somos uruguayos. Santa Teresa pone el vino para esas 19 copas. ¡Esa! Abrite un Santa Teresa. El fixture del campeonato uruguayo de fútbol al horno. Dicen que todo tiempo pasado fue mejor y este momento de fútbol al horno es prueba de ello. ¿Y del fútbol uruguayo no me vas a hablar nada, Carlos? ¿Te llamaron? Tengo la primera fecha del fútbol uruguayo, ¿eh? Tengo la primera fecha. Si les interesa decir que el fútbol uruguayo... Pero ¿por qué del fútbol uruguayo? Tranquilo, porque en el primer programa no peleamos. Con lo tucumán. Con lo de Olimpo. Con lo uruguayo. Yo no peleé con nadie, al contrario. Yo reivindico al fútbol uruguayo. ¿Pero por qué la primera fecha del fútbol uruguayo? Porque se empieza a jugar la primera fecha. A ver, dale. La Super League uruguaya. Este es el torneo de primera división de fútbol uruguayo. A ver, pará, pará, porque creo que hay placa incluso. ¿Hay placa? Creo que sí. Te voy contando los partidos, entonces. Dale, vamos. Nacional Peñarón en el Parque Central. Segundo partido, Peñarón Peñarón, el campeón del siglo. Tercer partido, Nacional Peñarón, la revancha. Parque Central. Cuarto partido, Señor de Peñarón versus Botija de Nacional, el campeón del siglo. Quinto partido, Bolso Carbonero en el estadio Gran Parque Central. Aurinegro contra los que dirige Domínguez en el campeón del siglo. Benguechea contra Recoba. Estos son campeonatos de tiros libres. Y Darío Rodríguez contra Abreu, cebada de mates a las 18 horas en el campeón del siglo. Este es el fixture del torneo uruguayo de primera división. ¿Pero qué juegan? ¿Solo Peñarón y Nacional? Claro, pero en diferentes disciplinas. Salvador es de mate. Y después tengo el ascenso también. Lo que sí hay que decir... El tanque Cisley. Queda libre. Queda libre. Hoy queda libre el tanque Cisley. Posiblemente juegue el fin de semana que viene. Y después hay un montón de líneas regionales. Las copas nunca avanzan. Pueden jugar solitos ahí, pero la Copa Libertadores, los viejos Peñarón y Nacional. Agradeciéndoles por haber estado allí. Los invitamos a que le den un like a este video, se suscriban a nuestro canal y le hagan un click a la campanita de notificaciones. Así pueden disfrutar de nuestros contenidos apenas se han subido. Señoras, señores. Esto ha sido otra edición de Pechadas Legendarias. Gracias. Hasta la próxima. Chao.